Hola, soy Cheryl, este es mi nuevo video y bueno amigos, actualmente me encuentro en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, así bien para ir a todo, lo que da. Esta universidad, amigos, se encuentra acá en Cuernavaca, en el estado de Morelos, a todo lo que da, y fue fundada en 1953. Esta universidad cuenta con cuatro programas de nivel medio superior, ocho programas de profesional asociado, 43 licenciaturas y 38 posgrados. Estas son todas las facultades que tiene esta universidad, son un chingo, disculpen la palabra, pero son un buen. Subinstitutos, centros de investigación, escuelas de nivel superior y preparatorias. Se las iba a nombrar todas, pero si no, este video sí va a ser infinito. Obviamente no todas están solamente acá en esta sede que estoy aquí en Cuernavaca, están en otra sede, así bien para ir a todo lo que da. Por eso esta universidad tiene 15 campus y más de 43 mil estudiantes. Su mascota son los venados, amigos, y aquí estoy yo, así bien para todo lo que da, un burro blanco visitando la casa de los venados. Ahí sonó bien bonito. Para llegar a esta mayor biosa universidad, amigos, no sé qué decirles la verdad, no sé qué decirles, porque me vine caminando desde el centro. O sea, tuve como tres horas caminando para poder llegar porque no sabía cómo y no sé cómo me voy a ir de aquí después. Siento que esta universidad no se parece a ninguna de las universidades que he visitado a todo lo que da, amigos. Esta universidad tiene como que su toque, está hermosa la neta y todas las facultades también. Fíjense que algo que me pareció muy curioso, amigos, es que en esta universidad, así bien para todo lo que da, o sea, en esta ciudad universitaria también hay algunas sedes de la UNAM. Para estudiar en esta excelente universidad, amigos, tienen que presentar un examen de admisión a todo lo que da, supongo que tienen que estudiar muchísimo para ese examen. Fíjense que lo más bonito que me gustó de recorrer a esta universidad, amigos, fueron los laboratorios de operaciones unitarias. Porque ustedes saben que yo estudio ingeniería química industrial en el Instituto Politécnico Nacional, así bien para todo lo que da en la Escuela Superior de Ingeniería Química de Industrias Extractivas. Así bien para todo lo que da. Por eso fue chido como que conocer los laboratorios pesados de otra escuela. También se me olvidó decirles, amigos, que esta universidad obtuvo su autonomía en 1967. Los colores de esta universidad son azul, reflex y blanco. El hermoso lema es, por una humanidad culta y una universidad de excelencia. Amigos, no les puedo decir mucho ni de los salones, ni de los baños, ni de los edificios en general de esta escuela. Todos están muy chidos, pero son diferentes de todo lo que da, porque obviamente cada facultad como que tiene lo suyo, tiene su esencia, sus estudiantes y su estilo. Las áreas deportivas también se ven chidas a todo lo que hay amigas, te dan ganas de practicar un deporte acá bien padre. Otra cosa que también me pareció muy curiosa, amigos, es que hay un buen de camiones que pasan a través de esta ciudad universitaria. Entonces todos los estudiantes se montan así bien padre a todo lo que da, porque esta universidad queda al menos muy lejos del centro de Cuernavaca y de otras ciudades. De hecho, ahorita vi la línea de autobuses de Cuautra a todo lo que da, porque hay muchos estudiantes, obviamente que de aquí que viven en Cuautra. No sé si hay estudiantes de aquí que viven en la Ciudad de México y se van hasta la Ciudad de México, no creo. Seguro hay muchos foranios a todo lo que da, pero esta universidad está como que un poco alejada. Pero al mismo tiempo eso también está padre a todo lo que da. Esta universidad está maravillosa, amigos. Estoy seguro que hubiera estado muy padre que yo hubiera estado en un semestre de intercambio a causa. Me hubiera gustado muchísimo, o estudiar una maestría, no lo sé, amigos. Pero está muy padre esta universidad y espero venir otra vez. La verdad sí, sí me hizo difícil mostrárselas todas, es enorme, es muy grande. O sea, les mostré lo que pude a todo lo que da. Fíjense que aquí siento que no hace el mismo calor que hace en el centro de Cuernavaca. Esta universidad también está en Cuernavaca, pero siento que aquí está como que más fresco. Porque obviamente está como que en la montaña, en el cerro, así bien padre a todo lo que da. Así que tiene un clima chido a todo lo que da. Pero bueno, amigos, yo no estudio aquí. Estoy seguro que hay días donde hace una pepe sol a todo lo que da. Pero al menos hoy no me tocó. Aquí en la universidad hay varias cantinas o cafeterías así para comer a todo lo que da, obviamente. También estoy seguro que alrededor de la universidad también hay casas donde los estudiantes vienen a rentar. Los que vienen de otros estados a todo lo que da. Pero bueno, amigos, eso es todo por este video. Estoy muy agradecido por haber conocido a esta universidad. A todo lo que da. Les estoy grabando más que todo en esta parte porque casi no hay ruido. Bueno, casi. Obviamente también para no decir universidad autónoma del estado de Morelos, también le dicen universidad de Morelos. Así directo a todo lo que da. Pero bueno, déjenme en los comentarios si ustedes quieren estudiar en nuestra universidad o si ya estudian en nuestra universidad. Y qué carrera así bien padre a todo lo que da. Síganme en mis redes sociales como soy Charbel. No olviden darle like, comentar y suscribirse a si bien padre en este canal a todo lo que da, amigos. Y bueno, ahora sí, nos vemos en otro video de Charbelín. Amigos, miren todo lo que caminé para llegar a esta maravillosa universidad. Obviamente fue más tiempo. Fueron como dos, tres horas. Porque también fui a vista hermosa a grabar un video a todo lo que da. Pero wow, caminé mucho.